Ya está Ángel Leonero preparada para hablarnos de su pueblo, para hablarnos de lo que ha pasado En su pueblo, lo que pasa y lo que pasará como cada lunes a estas horas, es lo que hace esta muchacha Que es colaboradora, compañera y que hoy lamentablemente no está aquí en el estudio Pero bueno, eso no significa que falte a su cita Muy buenos días Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues a punto de empezar mes, empezamos semana pero a puntito de empezar mes Es verdad, que estamos a 28, pasado mañana San Andrés, que es el 30 de noviembre Y ya sí que nos metemos de lleno en el último mes de 2022 Y ya prácticamente de lleno en lo que pasa siempre en el último mes de cada año Que es la campaña de Navidad, pero bueno, de eso ya se lo hará Ahora aquí hemos venido a hablar de Sigüenza O a lo mejor si hay alguna noticia vinculada precisamente con este tema Con diciembre y con las Navidades, pero vamos, mejor que nos lo cuentes tú, ¿vale? Vale, perfecto, luego tendremos que hablar de alguna Venga, pues venga, ¿por dónde empezamos? Pues mira, Sigüenza ha albergado la primera reunión en España sobre la Convención del Faro Y bueno, la alcaldesa ha agradecido este encuentro porque posiciona a Sigüenza como un referente cultural A nivel nacional e internacional El Convenio del Faro es un tratado multilateral del Consejo de Europa Por el cual los Estados se comprometen a proteger su patrimonio cultural Y bueno, la importancia es que dan a conocer los principios de este convenio a las comunidades autónomas Y Sigüenza ha sido, como decíamos, la sede de este primer encuentro del convenio de Faro Faro, si no me equivoco, es esta ciudad de Portugal Que no sé exactamente por qué, bueno, supongo que sería porque allí se llegaría a las conclusiones Que han dado pie a este primer encuentro en Sigüenza Sí, la verdad que es una noticia muy buena Y bueno, pues como bien dice la alcaldesa, da una importancia a Sigüenza Porque esta reunión es bastante importante a nivel internacional Ya no solo de nuestro país Ajá Y allí se ha acercado mucha gente de muchas organizaciones, de muchas localidades Porque estoy viendo aquí la fotografía que me has hecho llegar Y veo que gente no ha faltado Sí, sí, gente no ha faltado y bueno, aparte se presentaron proyectos Como la rehabilitación de la Iglesia de Santiago Y luego los visitantes pudieron visitar la exposición de la temporada Ah, bien, bien, oye, es un magnífico ejemplo, ¿no? De cómo se deben hacer las cosas El de la rehabilitación de la Iglesia de Santiago Oye, ¿hay por ahí algún, hay digamos, partido de vuelta? Quiero decir, ¿os vais a ir los seguntinos o se van a ir algunos seguntinos Allí hasta aquella localidad, hasta el sur de Portugal Muy cerquita de Huelva, pero en Portugal al fin y al cabo, hasta Faro? Pues la verdad es que no lo sé Pero bueno, si quieren ir y me quieren llevar, yo encantada Muy bien, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver lo que pasa Pero si ocurre o si no, pues nos lo cuentas aquí ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, y también esta noticia no podía faltar Y es que Sigüenza sigue con su campaña para lograr la iluminación navideña De ferreros rochestas, navidades Y bueno, las iniciativas están teniendo muchísimo apoyo Tanto en las redes sociales del ayuntamiento como de visita a Sigüenza Y esta semana, por ejemplo, personal de turismo se ha acercado al mercadillo de Guadalajara Pues para dar a conocer este proyecto Y también recordando los sorteos Que parece que eso también llama mucho la atención a la gente O también esta semana se han ido a la oficina de turismo de Castilla-La Mancha en Madrid Pues para explicar este proyecto y otros Y también entre los presentes se sortearon tres lotes de productos seguntinos ¿Sigue abierto el plazo de votaciones? Sigue abierto hasta el día 30 Estamos a puntito de que se cierre Pues venga Y el día 1 de diciembre se anuncian los tres finalistas Y habrá unas nuevas votaciones hasta el día 11 Y al día 12 sabemos quién es el ganador O sea, estamos todavía en cuartos de final Estamos en cuartos de final Pero bueno, ya quedan un par de días para que terminen estas votaciones Pues yo creo que como solo quedan un par de días para estas votaciones Es del todo procedente Que recuerdes cuándo Bueno, cuándo ya lo hemos dicho Pero cómo y por qué En votar esta candidatura de Sigüenza Por el tema de Ferrer y Roche Bueno, pues como bien dicen en el anuncio de presentación Para que Sigüenza brille más todavía Yo creo que puede atraer muchísima gente Aparte de ver las luces Pues que pasen el día allí en Sigüenza O el fin de semana Entonces, bueno, tenemos que meternos en la página de Ferrer y Roche O desde el Ayuntamiento de Sigüenza Y votamos Y también entramos en el sorteo De unos bombones Ferrer y Roche Y de otras muchas cosillas Que en colaboración con algunos establecimientos Me parece que han entrado también en concurso Para aquellos participantes Nada, todo el mundo a votar por Sigüenza Y vamos a ver si ya pasamos a semifinales Por así decirlo De este encuentro tan dulce y luminoso Que esperemos se vaya a celebrar allí finalmente en Sigüenza Más cosas que tenemos, Ángela Bueno, y también vamos a hablar de que Si bien hace unos días hablábamos de la estrella panadera Que consiguió Irene Gómez y todo su equipo También hace unos días en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo Se acogió la gala más esperada de la gastronomía La estrella Michelin Y bueno, nuestros dos restaurantes con esta estrella Continúan con ella El restaurante entonces El que la consiguió en 2017 Y el Molino de Alcuneza en 2018 Así que pues es una noticia también muy buena Porque hace a Sigüenza un referente gastronómico Sí, porque recordamos que lo de la estrella Michelin No solo es el conseguirla Sino el mantenerla Ojo, que si no sigues manteniendo Determinados estándares de calidad O de mejora Igual que se te otorgó Se te puede degradar Se te puede quitar El hecho de que en la revisión de este año Los dos establecimientos de Sigüenza Bueno, de Sigüenza y su entorno Que consiguieron esa estrella Michelin El hecho de que la mantengan Ya es un... Bueno, es una magnífica noticia Vamos a ver A ver si llega o cuando llega La segunda Más cosillas que tenemos Ángela Pues esta semana también se ha celebrado Un pleno infantil Con motivo del 20 de noviembre Que es el Día Universal de la Infancia Y por ejemplo en este pleno Pues se renovó la concejalía de los niños De las niñas y de los adolescentes Se dio también una placa de recuerdo A los concejales infantiles de otros años Y bueno, se hablaron de muchos temas Que propusieron al ayuntamiento De estos niños de Sigüenza Ajá Un pleno infantil Se me ocurre que... A veces creo yo que Si en determinados plenos Y en determinados foros Fueron los niños los que opinaran Seguramente llegarían a mejores conclusiones De las que llegan estos que se... En fin Que se arrogan determinadas capacidades No estoy hablando del pleno de Sigüenza Yo creo que a todos se nos ha ido La idea hacia dónde se tiene que ir Bueno, esto... Perdona, ¿cuándo ha sido? Ha sido esta semana Porque el 20 de noviembre Fue el Día Universal de la Infancia Ajá Entonces me imagino que sería entre semana O algún día de estos Muy bien Bueno, pues nada Original iniciativa ¿Alguna cosilla más que tenemos? Y ya para terminar Bueno, mañana martes El día 29 Se hace a las 10 El envejecimiento activo de Sigüenza Que ya venimos hablando Desde hace unos meses En este caso Se es de gimnasia de mantenimiento Que es para gimnasia cerebral ¿Dónde y qué horario tenemos Para esta... Este ciclo de envejecimiento Bueno, esta nueva entrega El ciclo de envejecimiento activo de Sigüenza Pues como siempre será en el centro de Torreón A partir de las 10 de la mañana Y para mayores de 65 años Muy bien Pues aquí lo tenemos ya La crónica de Sigüenza Y su entorno Y una vez más De mano De Ángela Hornero Pues a quien ya Le doy las gracias Y a quien ya emplazó A que el viernes por aquí Sea presencialmente O sea virtualmente Pues se acerque A vernos Eso sí Ya de otros temas No de su pueblo Muchísimas gracias Ángela Y hasta entonces pues Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!